¡Muévete, güey! rompe la pared, de aquí rompe la pared de aquí a ver rompele, rompele ya ahora muevete jajajaja jajajajaja al huevo, güey jajajajajaja ese, ese huey tiene armas chiva, me vie si, si, dejaselo a tu voz, güey ahhh, perro me dejaste sin armas, güey ¡no va, bebé! ¡sa cazan! ¿deparable? jajajajajaja